Como un regalo a las madres en su día. Vamos entonces, colega Miguel Ángel Aparicio Eteros. Bueno, sí, Alo. Indica título de esa melodía musical. Bien, gracias hermanazo, Víctor. Muy bien, esta selección también es de la autoría del poste de Macano Negro, don Daniel Dorindo Cárdenas. Ajá. Inspirado el Toro de Oro, el Toro, inspirado como siempre. Varias oportunidades también para él colocar su propia inspiración y hacer la música a través de su acordeón. Y esta es una de ellas, listo, preparado todo el mundo para bailar y gozar. Aquí está la inspiración del poste de Macano Negro. Adonis Cárdenas ya la tiene, aquí está. Antorcha, incendida. La gente, somos tan malas que en el mundo no cabemos, nos miramos cara a cara, pero no nos comprendemos. Siempre he sido un buen amigo, a todo mundo respeto. Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto. Quieren que acabe mi vida, que esta pata ya me han puesto. Sigue la torcha encendida, porque todavía no he muerto. Sigue la torcha encendida, porque todavía no he muerto. Sigue la torcha encendida, porque todavía no he muerto. Sigue la torcha encendida, porque todavía no he muerto. Quisiera que hacerlo de ella Quieren que acabe mi vida Que esta fecha ya me han puesto Sigue la torta encendida Porque todavía no he muerto Sigue la torta encender Sigue la torta encendida Siempre he sido un buen amigo A todo mundo respeto Nadie de meta conmigo Que yo con nadie me meto Quieren que acabe mi vida Que esta fecha ya me han puesto Sigue la torta encendida Porque todavía no he muerto ¡Ey! 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 Ay, qué bonita, ay, qué preciosa Ay, qué bonita, ay, qué preciosa Y la marca de las lindas ¡Pretty! Mi compadre se cayó Ay, se cayera mi compadre Mi compadre se cayó Ay, se cayera mi compadre Mi compadre se cayó Allá arriba que el cerrito Mi compadre se cayó Hay un animal sin pluma Mi compadre se cayó Porque dice que la ley Mi compadre se cayó De tu barca de una Mi compadre se cayó Ay, se cayera mi compadre Mi compadre se cayó Allá arriba que el cerrito Mi compadre se cayó Mi compadre se cayó Ay, se cayera mi compadre Mi compadre se cayó Ay, se cayera mi compadre Mi compadre se cayó Allá arriba que el cerrito Mi compadre se cayó Ay, un animal sin pluma Mi compadre se cayó Porque dice que en la vieja Mi compadre se cayó Yo de tu mancha ya de una Mi compadre se cayó Música 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 ¡Oh! 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 ¡Esa! Ay, ay, ay ¡Eso! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Uh! ¡Ahí! 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 ¡Ya va! Y la gente que está gozando las piensas del amigo de Johnny Rodríguez así ¡Arriba! 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 Arriba, 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 eso A disfrutar del Día de la Madre, felicidades Y con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba El Chadovi Cárdenas Quiero orgullo, santeño, orgullo, santeño, orgullo, santeño, orgullo ¿Dónde está la S, el potrero, una bulla? ¡Eso! El Chadovi Cárdenas Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Y con ustedes, el Internacional Agüito Suena esos timbales Agüito No me hago, no me hago, no me hago Y como ustedes en las tumbas, Erick Barrio, Erick, dice, ahí va, ahí. En la guitarra eléctrica, Joel Quintero, Joel, ahí va, Joel, ahí va, Joel, eso, ahí. El güiro internacional de Giro Gómez, ya no hay Giro, eso, ahí va. ¡Giro Barrio! El bajo de oro, el bajo de oro de Milton, Saucedo, Ángel Emanuel, Angelito, 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 eso. ¡Gardi, Dani! ¡Vamos, Abuito! ¡Vamos, Abuito! ¡Vaya función, vaya función! Y la gente que está gozando la fiesta, el amigo Jody Rodríguez dice Y con la mano arriba, con la mano arriba, 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 eso Gracias, la gente del potrero de la pintada, muchísimas gracias Este es el orgullo santeño ¡Echado a mi izquierda la hombre! Mi compadre se cayó Se cayó o no se cayó Mi compadre se cayó, dice ¿Cómo la cosa? Ahí va Mi compadre se cayó Mi compadre, mi compadre se cayó Ahí se cayera, se cayera Mi compadre se cayó Ahí se cayera, mi compadre Mi compadre se cayó Ahí se cayera, ahí se cayera Mi compadre se cayó Ahí está arriba, en el cerrito Mi compadre se cayó Hay un animal sin plumas Mi compadre se cayó